Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo escorpio. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo escorpio? ¡Suscríbete al canal! Este es el pronóstico para las personas del signo escorpio. Este es el pronóstico para las personas del signo escorpio. Este es el elemento escorpio, en especial el hombre escorpio. Este es el pronóstico para las personas del signo escorpio. Este es el pronóstico escorpio, en especial el signo escorpio, en especial el signo escorpio, en especial el signo escorpio. Sintiendo autosatisfacción en el sentido de, fíjate, no se habla de avaricia y de orgullo. Como que siente orgullo, cierta, cierta vanidad y autosatisfacción de que económicamente beneficia a su familia o sostiene económicamente a su familia. Ah, entiendo. Bien. De ahí viene cierta actitud arrogante del hombre escorpio. ¿Cómo que dice, como banco a mi familia? La recompensa, la carta del mundo, desde el punto de vista económico. Ahora bien, acá aparece otro personaje, del cual escorpio está muy decepcionado. Tres de basto invertido. El emperador invertido. Puede ser una persona de Aries e inclusive puede ser un hombre de Aries. Y esta persona, aunque haya mentido, caballo de espadas invertido, aunque haya decepcionado al hombre escorpio, es como que a escorpio no le importa. No le importa porque escorpio igual obtuvo esa recompensa de esa autosatisfacción de mantener o consolidar desde el punto de vista económico a su familia. Aunque esté decepcionado de esta persona. Y de ahí que escorpio tiene cierta arrogancia. Como diciendo, no me importa las mentiras o las estupideces que hayas dicho. Yo tengo el orgullo de tener bien a mi familia. La recompensa. Bien, eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte.